Porque mi hijo es la mamá que no quiere que sean los mismos tonos. No, ahorita la van a poner ahí. El espacio es súper, súper reducido, ya no caemos de aquí. Si ya la bebé está en pose y la mamá no trae biberón, pues tendríamos que quitarla de la pose, darse a la mamá que la alimente y regresarla. Y eso nos puede demorar más de una hora. Ahí, no te va, sí, cóngela, cóngela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcella Cantú de Mostra de Fotografía. Y hoy te voy a contar sobre la sesión de recién nacido de la pequeña y hermosa de Alesa. Resulta que la familia de la pequeña Alesa ya la conocía porque hice las sesiones de maternidad de su hermanita y luego hice el recién nacido de su hermanita. Así que en esta ocasión me dijeron, ¿sabes qué? Estamos esperando a nuestro tercer bebito, ya nació y se llama Alesa y queremos hacer la sesión otra vez con ustedes. Yo como referencia me acordaba que la hermanita se había portado muy bien, así que dije, normalmente cuando un hermanito es bien portado, a veces el otro hermanito es bien portado. Así que tomando eso de referencia, yo dije, bueno, posiblemente podamos hacer muchísimas cosas con la pequeña Alesa. Hola, hola. Bueno, les pongo el contexto. Yo le hice la sesión a esta mami, si no mal recuerdo, de recién nacido 2B. Fue modelo para Masterclass y luego vi al lado y la vi crecer esta preciosa niña. Era una familia de cuatro, muy felizmente. Y viene con su tercera bebita. Y estoy buscando la fotito, sus fotitos. Estoy buscando. Porque mi hijo y la mamá que no quieren que sean los mismos tonos. ¿Sabes qué? No encuentro las sesiones. Hace dos años. Pues resulta que la hermanita ya había venido conmigo a sesiones de fotos de recién nacido y como se había portado muy bien en ese entonces, yo le pedí a la bebita para que fuera mi modelo de Masterclass, así que usamos otros colores. Así que la mamá me dijo, ¿sabes qué, Marcela? No me gustaría repetir colores de las que usaste con mi primera niña. Y era un poco complicado porque los colores que le quedaban a su hermanita, pues también le quedaban a ella. Y dije, bueno, vamos a intentar hacer otro tipo de tonos. Así que seleccionamos los tonos, se los mostré a la mamá, la mamá los autorizo y empezamos la sesión. Entonces, te lo nomás doce referencia. Tengo que buscar otros tonos. Mira, a mi hijo que le gustaba como este, siquiera hago el lila, pero rosa. Me van a poner este. Traje otro tipo de lila. Traje este que es como rosa, pero no es rosa de tu niña. Este está bonito también, fíjate. Este todo no es rosa porque ya los vi. Ay, qué amorosos. No, yo creo que se le ve más bonito este. Es que es como un meloncito diferente. Como que le levanta más. Sí, el melón totalmente yo siento que le vean súper bien. Sí, entonces este y este. Estos dos. El espacio es súper, súper reducido. Ya no caemos de aquí. Migraes para otro lado, por favor. No quieren ver el mugrero. No, quieren ver que casi casi le digo, Karen, sí llegaste. Y así, como todavía no hagas. Sí, aquí estoy. Ah, es que tengo que ver. Para encontrarlo. Para encontrarlo. Ya no cabemos. No cabemos. Estoy casi segura que sí tenemos sombras de este tono. Sí, ¿verdad? Ay, bueno, ¿qué te encargo por eso? Pero es bien divertido, ¿sabes? Me da un clavado Se hunde Dani ahí ¡Narnia! ¿Quién sabe dónde está Dani? La última vez que la vi fue a buscar raps Dani, como Narnia, ¿no? Hay que tener otro mundo Así, igualito Empezamos con foto de Froggy Y se aportó muy bien la princesa Y después nos pasamos de ladito Después nos pasamos a pompa arriba Hicimos un cambio de color Y ahí ya empezaba a notar los primeros signos de hambre temprana Dije, bueno, le está dando hambre Pero se está tranquilizando Podemos terminar esa parte Y luego darle de comer Música Así que hicimos manos al mentón, me siguió mostrando signos de hambre y dije, bueno, tal vez con chupón se logre, porque si ya la bebé está en pose y la mamá no trae biberón, pues tendríamos que quitarla de la pose, darse a la mamá que la alimente y regresarla, y eso nos puede demorar más de una hora, así que esa pose se tendría que descartar completamente y poder continuar con el flujo de trabajo, así que como no queríamos hacer eso y veíamos que Alessia se tranquilizaba con el chupón, se lo dimos, se tranquilizó, se lo quitamos e hicimos la toma de manos al mentón. Dos minutos, dos minutos, también dos minutos, ándale, ya te hago de comer. Dos minutos, Alessia. Última y ya. Bueno, antes de comer. Después ya como que la vi muy relajada, como que se le olvidó que tenía hambre, y yo dije, bueno, vamos a intentar hacer la foto de familia, la foto con mamá, y si llora, pues ya la damos de comer y la envolvemos. Pero resulta que Alessia se estuvo muy tranquilita, se le olvidó por completo que tenía hambre, así que rápido nos apuramos a hacer las fotos de mamá, foto de pareja, foto con papá, foto de familia, para poderle dar de comer antes de que se acordara que tenía hambre. Hasta adelante, papi. ¿La cabeza de Leo más pegada a la mamá? ¿Dónde está, Alessia? ¿Dónde está, Alessia? Ahí está. ¡Ay! Así que terminando la foto de familia, pues ya suspendimos tantito la sesión para que pueda ser alimentada esa preciosa. Y después de ahí nos pasamos a las fotos envueltita, porque la mamá me pidió hacer la foto de hermanitos. Yo dije, pues es que los dos son bien chiquitos, la verdad es que no te puedo garantizar de que salga bien la toma, pero mira, por nuestra parte haremos todo lo posible para que tengas las fotos de tus tres bebitos. Y dependemos mucho de la actitud de ellos, porque ellos son menores de tres años, entonces pues estuvimos trabajando con ellos, afortunadamente tienen un carácter precioso, son bastante obedientes y pudimos lograr la toma de los tres hermanitos. Ahí, no te muevas, congelado, congelado. No, 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 que no te muevas, sonrisa. Sí, 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 sí. Sonrisa. Acá, sonrisa. Ali, ¿dónde está Ali? Sí. Aprovechando que Alessia se estaba portando muy bien, dije, bueno, ahora sí voy a hacer el saquito de papa. Y después me pasé a una foto en una canastita y todavía teníamos unos pequeños minutitos antes de concluir la sesión y yo tenía ganas de hacer una toma en especial, así que le cambié el wrap a un tono amarillo y la puse en bim-bam y salió esta linda toma. Ya quedó, qué bonito se ve. Espero que esta sesión de esta pequeña princesa te haya gustado y te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal y actives la campanita para que se estén pendientes de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. Ahí está. No sé si no lo grababa. Es que le hice dos sesiones a esa niña. Sí, que es uno de Masterclass. Ajá, ajá, ajá. Papá, no importa. Sí, porque te aguanto ya hasta que, o sea, hasta volver. Sí, ¿verdad? Es que son... Y la niña, la otra se aportó todavía muy bien. La alisa. Más natural, más yo. Y luego... Más natural, más yo.